¡Logo! 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 ¡Solo! Fue lo fuerte. Madreja ya. Dale Sebi, presionalo. Solo, Gregi, solo. Camarraba. Mirá, mirá. A ver, Focor Ludo. ¡Boss! 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 ¡Gracias! Ahora, ahora, ahora Seguilo Dale, ahora 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 Ya al home ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo en la que puedas! ¡Somos todos Montiel! ¡No, no, no! ¡Somos todos Montiel! ¡Pelota! 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 ¿Te desahogó? ¿Vos? ¿Estás jugando bien? De acá, por izquierda DE pantalla ¡Pelota! ¡Pelote! ¡Pelara atrás! ¡Peloto! ¡Pelite! ¡Pelota! ¡Pelot! ¡No está! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Limpio! ¡Está empobrado! ¡Vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Lipo atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Uy, no, no! ¡Espera, espera! ¡Se caen, pues! ¡Uy, no, no! ¡Tres, tres, tres! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, pros! ¡Gracias! ¡Fantámonos! ¡Gracias, pros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juegos, jugos! ¡Dale, che! ¡Dale! ¡Dale, che! 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 ! ¡Dale, che! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Pacu! ¡Pacu! ¡Mateo de escala! ¡Dale, Pacu! ¡Pacu! ¡Aceba! ¡Va, che! ... ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Gol! ¡Gol!